Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, y como ustedes, otro individuo recluido en su casa, pasando una pseudo cuarentena, no ha sido decretada la cuarentena, pero la ola de pánico que existe en este momento en Quito, por la llegada de la nueva variedad del virus, del COVID, y por la gran cantidad de personas que están en los hospitales y están muriendo, tenemos noticias de amigos que mueren con cierta frecuencia, algo que era inaudito en tiempo pasado. Entonces, desde este lugar, mi casa, comienzo nuevamente a explicarles a ustedes cuáles son las personas más peligrosas y las personas más malas que están entre los candidatos a la Asamblea Nacional y a la presidencia y vicepresidencia. Bien, señalemos en primer lugar que tenemos candidatos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades irreversibles, y que pueden tener una respuesta mental, es decir, que pueden tener discapacidad mental en el curso del mandato presidencial. Ya vivimos en Ecuador la ilegalidad de haberle permitido a Lenin Moreno ser candidato cuando era un individuo discapacitado con una lesión en la décima vértebra dorsal que le impedía mover las piernas y controlar los esfínteres, es decir, controlar la orina y la deposición. Esto era simplemente una de las condiciones para que no pudiera ejercer el cargo de presidente, porque era discapacitado, postrado e insuficiente, no era autosuficiente. Tenía que depender de otras personas y esta es la razón para que no pueda trabajar ocho horas diarias, sino máximo de dos a cuatro. Como consecuencia de eso, este país fue entregado a Juan Sebastián Roldán, a María Paula Romo y a otros, entre comillas, asesores que nadie les eligió para presidentes, pero que actúan como presidentes y actuaron como presidentes cuando les dio esta oportunidad Lenin Moreno. Entonces, tenemos un gobierno en que la persona a la que elegimos no podía ser presidente, no solamente por su discapacidad física, además tenía dineros ocultos en Panamá en una cuenta del Balboa Bank. Y eso, de acuerdo a las leyes de Ecuador, no le permitía ser candidato. Hicimos un plebiscito para que las personas que tenían dineros e inversiones en paraísos fiscales no pudieran ser candidatos porque allá es donde se lava el dinero de la corrupción. Entonces, de acuerdo con eso, hay ahorita, en este momento, tres candidatos de los cuales uno no tiene ni las condiciones físicas ni las condiciones legales para ser presidente. Empecemos por Guillermo Lazo. Es un individuo que muestra disfunción motriz, no puede caminar y esta disfunción motriz se verá que es por una lesión de columna, pero a mi criterio personal como médico, hay esa lesión de columna, pero hay también un problema de artritis reumatoidea. Y espero que este criterio se llama presunción diagnóstica, esta presunción diagnóstica no sea desacertada. ¿Qué significa que él tenga bancos y dineros en Panamá? Eso, de acuerdo con la ley, no debería permitirle ser candidato. Y siendo el mayor accionista del Banco de Guayaquil, más todavía, pero resulta que esas acciones y esas empresas no están a su nombre. Entonces, eso le permite burlarse de la ley y ser candidato. Pero, esta discapacidad física que a todos nos sorprende, no la habíamos conocido cuando fue candidato en el 2017, nos revela que tiene una enfermedad posiblemente crónica degenerativa. Y al tener una enfermedad crónica degenerativa, el cuerpo y la mente son una unidad. No es fácil que haya individuos como Stephen Hawking, que teniendo un cuerpo completamente en su contra, hayan logrado desarrollar un cerebro extraordinario. Pero, vale señalar, esas personas, muchos de ellos tienen discapacidades auditivas, otros tienen discapacidades visuales, otros tienen discapacidades motrices, desarrollan cualidades extraordinarias, pero estas cualidades extraordinarias no son las cualidades que permiten a un individuo con discapacidad gobernar a 16 millones de seres humanos. No se permite discapacidad física para que usted sea piloto de avión. No se permite discapacidad física para que usted sea médico cirujano. No se le permite discapacidad física para que usted sea un chofer de autobús. Peor, se puede permitir discapacidad física para que usted pueda decidir la suerte y la muerte de 16 millones de ecuatorianos. Lenin Moreno decidió la suerte y la muerte de nosotros y como consecuencia hemos perdido más de 50 mil ecuatorianos la vida. 10 mil que han sido registrados y una cifra de pacientes que no eran usuales, que no debían llegar, que no debían existir, que sumieran los 40 mil. Elegimos a la persona equivocada y eso nos ha costado la muerte de nuestros familiares. Lo mismo le pasa con el Señor. Si es que el Señor llegara a tener lo que yo supongo que tiene, que es fiebre, artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad crónico-degenerativa, la tuvo Cristóbal Colón. Afecta primero a las articulaciones produciendo dolores insoportables y finalmente afecta al cerebro, produce locura. Cristóbal Colón murió loco. El segundo candidato que nos sorprende, que nos es visible a todas costas, clarito, que está con Parkinson, es Álvaro Novoa, el multimillonario bananero. No tiene control del movimiento de sus manos, no tiene control del movimiento de sus pies. Parkinson, que es lo que ya los médicos podemos definir de primera, que es lo que tiene un Señor, fue la enfermedad de Hitler. Y esta enfermedad produjo en Hitler decisiones completamente desquiciadas como crear campos de concentración. Atacar poblaciones y destruir desde las casas hasta las vidas. Y finalmente, intentar una guerra contra el país más grande del mundo, vísperas del invierno, que significaba una derrota inevitable. Ante esto, viendo a Alvarito, el día de ayer, en una serie que se llama Cerebro de National Geographic, nos mostraba que las personas con Parkinson tienen un síntoma muy peculiar. Comienzan siendo fanáticos de una religión, cuando están en la fase pre-Parkinson, y terminan al final siendo incrédulos de esa religión. La tercera persona que todos nosotros tenemos que tener en la mira es Isidro Romero, 78 años, el candidato más anciano de la participación. Pero el problema no es ser anciano. Hemos visto que Biden es brillante. Es más, nos preocupa que haya candidatos jóvenes, demasiado jóvenes. ¿Por qué los candidatos demasiado jóvenes tienen una respuesta emocional, no una respuesta lógica, exacerbada? Alejandro Magno fue demasiado joven y terminó siendo un alcohólico incontrolable. Y no solamente él, hemos tenido a lo largo de la historia Calígula, que llegó a ser emperador de Roma, también muy joven, y terminó creyéndose Dios. O sea, no es verdad que la juventud te da superioridad para dirigir un país. Es un alto riesgo. Correa, al elegirle a Arauz, eligió una tarjeta, una carta de alto riesgo. Igual que eligió una carta de alto riesgo, al elegirlo a Rabascal, que tiene una discapacidad física, pero no tiene postración, ni dependencia de otro ser humano. Y es un brillante periodista y un brillante orador. En cambio, Isidro Romero nos muestra que tiene arterioesclerosis cerebral. ¿Cómo sabemos que esa persona ya tiene arterioesclerosis cerebral? La arterioesclerosis cerebral es normal. Llega cuando usted pasa de los 70 años y se produce un cierre de las arterias cerebrales con zonas de isquemia cerebral. Estas se manifiestan de manera muy clara. Usted ve que el viejito, que ya está bastante senil, tiene reacciones violentas, exageradas. Y Isidro Romero llega al debate, no le saluda Guillermo Lazo y enseguida lo comienza a decir este muchachito ya va a haber reacción violenta. Y luego, cuando le preguntan ¿Cómo usted cree que se puede resolver el problema de la crisis, de la violencia, de la inseguridad? Pena de muerte Segunda señal ¿Sabe lo que usted está diciendo, señor presidente, candidato Isidro Romero? La pena de muerte ha sido rechazada en el mundo y ahora Biden la rechaza en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la pena de muerte ha sido utilizada por gobernantes desgraciados que han inculpado de cualquier delito a sus enemigos políticos y luego los han asesinado. La pena de muerte fue utilizada por las dictaduras de Pinochet, de Vileda, de Somoza, de Batista y todas. Segundo, porque la pena de muerte conlleva la posibilidad de que el juez se equivoque. Y el problema es que si usted le deja prisión perpetua o le deja prisión de 35 años, existe la posibilidad de rever la causa y liberar a la víctima de un fallo equivocado. Pero si usted pone prisión perpetua, los muertos no se reviven. Tercero, si usted pone pena de muerte e inclusive prisión perpetua, pero pena de muerte, el abogado es un sabido. En Ecuador, los abogados no estudian para hacer justicia. Los abogados estudian para hacer trampas, para sacar a sus clientes o meter a la cárcel a sus clientes a como de lugar, para hacer justicia a como de lugar. Entonces, el abogado es un estudiante de tramposo y este tramposo puede conseguir que una víctima inocente a la que el furarito quiere librarse porque se comió a su mujer, simplemente lo condena a pena de muerte. Por eso es que no se permite la pena de muerte en el mundo. Esta respuesta exagerada de Isidro Romero nos muestra que el individuo está tocadito ya que no tiene respuestas racionales sino respuestas emocionales respuestas exacerbadas extra exageradas y eso significa arteriosclerosis cerebral. Si usted vota por cualquiera de estos tres candidatos usted está poniendo en la presidencia a un discapacitado como Lenin Moreno con mucho mayor riesgo de que tenga una alteración mental durante el gobierno o en alguna decisión y esa alteración mental es muy grave porque este señor cuando llega al poder dispone de 50 mil individuos armados llamados fuerzas armadas que pueden ir y matar a cualquiera que salga a protestar solamente porque él no tiene ni seguridad en sí mismo ni ve y tiene miedo porque tiene mala salud muchas muchas gracias